Ahora mismo estamos trabajando a tres turnos para que la producción no pare y garantizar servicio a cualquier hospital que nos lo requiera de forma inmediata. Estamos generando un stock fabricando unos 10.000 platos diarios con una línea de envasado y pasteurización para garantizar que todo lo que fabricamos tenga una larga duración, una larga calucidad y seguridad alimentaria. Todo ello visado por nuestro Departamento de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Estamos trabajando dos tipos de menús, principalmente uno basal, que es el que come la gran mayoría de los pacientes, que puede ser las lentejas con verduras, unas agóndidas con setas y crudidas, que se sirve diariamente a todos los pacientes y luego por otro lado tenemos el menú de dietas que junto con nuestro Departamento de Calidad, Seguridad Alimentaria y Dietética y Nutrición se hace de forma personalizada para cada paciente, como a lo que tiene que comer, según lo que también a lo largo de los médicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!